En el momento desde el Palacio de Gobierno está hablando ya la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquet. La escuchamos. En dos materias. Por un lado, ver caminos para dar una solución a aquellas mujeres que a raíz de la crisis sanitaria tienen a su cargo niños pequeños. Para esto nos contactaremos con la ministra María José Saldívar y también buscar herramientas o políticas que ayuden a la reinserción de la mujer en el ámbito laboral con miras a la reactivación de nuestro país. Y para esto también trabajar con la ministra del Trabajo y con el ministro Briones. Muy buenas tardes, ministra. Por acá. Le quería preguntar por unos dichos que usted dijo cuando era parlamentaria con respecto al postnatal de seis meses. Usted fue contraria a este proyecto, dijo que era una guillotina laboral. Le quería preguntar si usted mantiene precisamente esta idea, estos dichos. Y con respecto al postnatal de emergencia que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional, ¿cuál es su opinión con respecto a este proyecto si el gobierno debiese patrocinarlo, tal como lo ha pedido la oposición? Y también parlamentarios de renovación nacional. Perfecto. Primero que nada en esto quiero ser clara y enfática. Yo voté, es una votación pública a favor del postnatal, y trabajé desde la comisión de familia, donde me tocó presidirla, para sacar adelante un proyecto que era emblemático para el primer gobierno del presidente Piñera y que iba a cambiar la vida de todas las mujeres. Esa frase sale en un contexto de discusión parlamentaria, donde se estaba discutiendo la posibilidad de extenderlo aún más. Pero la verdad que aquí nunca, nunca se puso en duda aprobar, y ese fue mi actuar, que ustedes pueden acceder a él, porque es información pública e incluso está en la historia de la ley. El postnatal de emergencia, este proyecto que está en el Congreso ahora. Precisamente porque entendemos que hay una situación compleja para todas aquellas madres que están hoy día al cuidado de sus hijos, es que el presidente me pidió y me insistió que saliendo de aquí me contacte con la ministra Saldívar para trabajar e involucrarme en caminos que ayuden a solucionar esta realidad. Así que a eso mi idea apenas termina aquí. Ministra, pero su postura tiene que ver aquí mismo. Su postura respecto al postnatal de emergencia va en línea con lo que ha planteado, por ejemplo, la ministra Saldívar de fortalecer la ley de protección al empleo, o podría ir en líneas a patrocinar precisamente el proyecto que está en discusión. Es que ¿sabes lo que pasa? Precisamente me tengo que reunir con ella. Recuerda que acabo de asumir hace menos de 48 horas y ahora me voy a involucrar. Pero sí estamos todos de acuerdo que hay una realidad que hay que subsanar. ¿Cuál es la herramienta y cuál es el camino? Eso es lo que se está trabajando hoy día para incorporarlo dentro de este gran acuerdo. Ministra, usted también en el año 2010, llevándolo atrás, cuando se discutía un proyecto en ese entonces de aborto terapéutico, señaló que no quería que en Chile pase lo que sucede en Europa, donde se aborta por el simple hecho de tener síndrome de Down. ¿Ha cambiado su opinión desde ese momento? ¿Se arrepiente quizás de haber planteado eso en medio de esa discusión? A ver, de nuevo son frases que salen cuando yo cumplía otro rol, que era un rol parlamentario en discusiones legislativas. Pero aquí es bien importante entender que hoy día tenemos una ley que nos rige y hoy como ministra de Estado, que trabajaré y representaré a todas las mujeres, me haré cargo de que se cumpla lo que la ley estipula. Y además es complejo. Hace 10 años Chile era distinto y yo también en estos 10 años he evolucionado. Chile cambió y yo también he evolucionado. Ministra, una última pregunta. Por ejemplo, su antecesora habló de que había un ambiente o una ola de negativismo. Esto por las críticas que ella había recibido. ¿Perdón? ¿Una ola de qué? De negativismo. Esto por las críticas que sobre todo recibió del mundo feminista o de las organizaciones feministas. ¿Usted comparte esa ola de negativismo por parte de estas organizaciones? ¿Y cómo va a sentarse a conversar con ellas? Mira, yo creo en un trabajo colaborativo, coordinado, de puertas abiertas. Ya me he contactado con parlamentarias de los distintos sectores políticos, también con representantes de las organizaciones civiles y el espíritu aquí es conversar. Creo que todas las temáticas que afectan o incumben a nosotras las mujeres debemos trabajarlas con todos los colores políticos. Y ese es el espíritu y esa será la forma de trabajar a partir de hoy. Gracias. A declaraciones de la nueva, recién asumida ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaqué, respondiendo a algunos de los flancos abiertos que había por declaraciones anteriores. En otro cargo, decía ella, cuando era parlamentaria respecto a su oposición, por ejemplo, al tema del postnatal de seis meses. Ella planteó en su minuto que podía ser una guillotina laboral. También temas relacionados con declaraciones que ella hizo sobre el aborto. Chile cambió, yo también he cambiado, dijo la nueva ministra, quien lleva algunas horas nada más en el cargo, pero que de todas maneras no ha tenido una llegada, un aterrizaje fácil, precisamente por estas declaraciones que hizo en el pasado. Bueno, vamos a seguir revisando otras noticias, porque desde el Ministerio de Vivienda han entregado un balance respecto de los cruces de semáforos que han sido reparados. Vamos a tomar contacto con Raúl Sepúlveda para que nos cuente. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te va, Karim? Muy buenas tardes. Claro, mira, te muestro imágenes de inmediato de lo que está ocurriendo acá, específicamente en la intersección de la avenida Vicuña Maquena con Trinidad. ¿Y por qué en este lugar en específico? Bueno, se juntan acá varias necesidades. La primera, para los automovilistas, claro, para los peatones que no pueden transitar con normalidad en varios de estos cruces. Este en particular es muy complejo, porque son tres tiempos que tiene este semáforo. La otra parte la tiene también las personas que están, de alguna manera, ayudando para que el tránsito sea más expedito. Y por otra parte, están estas personas trabajando en la reparación de los semáforos. Son 590 cruces que fueron dañados luego del estallido social y que han sido reparados con el tiempo. A esta fecha son 190 los que quedan por reparar, pero hay una situación bien compleja y que lo detallaron el ministro, precisamente, de Vivienda y Urbanismo y también el alcalde Felipe Alessandri, que estuvo esta mañana para inspeccionar varios de estos trabajos que se están realizando, por ejemplo, en el Parque Forestal. Lo primero que pasamos a escuchar son esas declaraciones y luego vamos a ir detallando un poco cómo se está trabajando en cada una de estas intersecciones que hemos visto a lo largo, al menos, de la región metropolitana. Y aquí nace, tiempo atrás, a finales del año pasado, un plan llamado Recuperemos Chile, un esfuerzo intersectorial producto del daño a infraestructura pública y en el caso de lo que ha realizado el MIMBO, y especialmente el Servio, a semáforos, que verdaderamente provocan un daño también en la calidad de vida de las personas, en la seguridad de las personas. Y es en virtud de eso, más allá de los convenios que existen entre los municipios y empresas que finalmente reparan los daños que se producen a los semáforos, aquí se han invertido 4.000 millones de pesos a nivel nacional. Estamos hablando de cerca de 600 semáforos dañados a nivel nacional, de los cuales se han reparado cerca de 400. Estamos hablando de 300 semáforos dañados en la región metropolitana, de los cuales se han reparado más de 200. Y estamos hablando en la comuna de Santiago de un número importante también, de los cuales prácticamente se ha reparado el 100%, y eso gracias al esfuerzo que se ha desarrollado por este equipo de trabajo. En Santiago tuvimos más de 40 cruces semáforizados dañados una y otra vez. Por eso quiero agradecer especialmente al Ministerio de Vivienda, a la persona de suministro, al Ministerio de Transporte, al delegado provincial que nos acompaña, a Servio, porque vamos a continuar en este plan de mejoramiento de recuperar Santiago para sus vecinos. El parque forestal ya demuestra claramente lo que se ha estado haciendo con hitos, césped, juegos infantiles, borrados de grafitis, luminarias, caños, basureros, todo había sido vandalizado. Esas soleras que habían estado ahí, los hitos, eran picados para ser ocupados como objeto contundente y arrojárselos a carabineros. Aquí lentamente hemos ido recuperando la ciudad, lo que queremos es tenerla toda lista para que una vez que levanten la cuarentena podamos recuperar y ocupar estos espacios que nos pertenecen a todos, como decía el Ministro. Bueno, esto solamente en la región metropolitana, en regiones, por ejemplo, en regiones, por ejemplo, como la de Valparaíso, 77 cruces todavía siguen siendo parte de la problemática que tiene la conexión vía alta, también Vío Vío 56 de estos semáforos, Antofagasta 51. Son trabajos que se están realizando durante estos días, aprovechando, nos decía la gente que está trabajando en este lugar, el poco flujo vehicular y sobre todo en estas intersecciones, Karim, como te decía, que son muy concurridas, ya hemos visto casi dos accidentes que se han producido en esta intersección específicamente. Este sector ha sido durante tres oportunidades arreglado, al menos todos estos semáforos que se ven en esta esquina solamente de Trinidad con Vicuña Maquena. Punto aparte, Karim, el frío, bien helado, 10 grados la temperatura hasta ahora en la Florida. Es verdad, muy, 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 un buen punto lo íbamos a hacer. Es importante aprovechar este momento tal vez para hacer trabajos que estaban pendientes, reparar calles, claro, siempre con todas las medidas sanitarias, las medidas de resguardo, pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los semáforos, reparar...